Estamos acá dándole un esfuerzo a Jorge y a toda la Argentina porque estamos haciendo un esfuerzo barro para venir, como un montón de argentinos que coparon la cancha, así que bueno, y acá estamos. Bueno, Jorge, amigo tuyo, contale a la gente desde cuándo lo seguiste tanto tiempo. Es más, creo que participaron junto de algún equipo, ¿no? Sí, sí, en el aprendice del año 88, de compañeros de jugar, y bueno, después dirigió en alumni en el año 91, habiendo sido jugador y terminando siendo técnico y comenzar su carrera ahí. Bueno, y ahora un seguimiento especial, viajaste para verlo a él, ahora viajas a Rusia, digo, en eliminatorias también. Sí, sí, tenemos la suerte de poder ir y ya íbamos a Ecuador, a Chile, a Sevilla, y ahora, haciendo un esfuerzo titánico, vinimos con los chicos de Casilda, que somos varios, y bueno, estamos tratando de darle el aliento. Mucha gente de Casilda, me dicen, cerca de 70, ¿es así? Mirá, por lo menos yo creo haber contado cerca de 40, sí, los otros a lo mejor llegan más tarde, hay un contingente que aparece en el tercer partido, pensando que vamos a pasar y va a ser la realidad esa. Bueno, vos lo conocés mucho al zurdo, está muy ilusionado con este equipo, trabajó mucho, debe haber estado muy mal después del empate, ¿no? Sí, sí, si para Jorge estar mal es pensar en trabajar más, está preocupado, porque lo único que hace Jorge es trabajar muchísimo más. Hoy está buscándole las variantes al equipo, consiguió los cambios que tenía que hacer el otro día en el partido, y bueno, ya creo que ahora hay gente que ya se ha ganado su propio puesto. ¿Cómo reciben las críticas los hombres de Casilda, que lo quieren tanto al zurdo, porque la gente por allí está esperando siempre el buen resultado, el buen juego? No, no, la verdad que los que estamos hace muchos años atrás de Jorge, sabemos diferenciar cuál es la crítica constructiva y cuál es la crítica que viene con una doble intención. Yo le saco el sombrero a la gente de Casilda, a la gente de Rosario, de Rafaela, a toda la gente del interior que se llega con un esfuerzo terrible, y vienen y preguntan y hacen sus cuestionamientos, pero no de la forma que la hacen la gente de Capital, porque no tienen idea de muchas de las cosas de lo que ha hecho Jorge para poder llegar a un puesto como el que está. Bueno, ¿cómo está la gente de Casilda? ¿Acérquense? ¿Todo bien? ¿Han viajado bien? Espectacular, un viaje largo, cansador, pero bien. ¿Se recupera el zurdo? ¿Va a lograr un buen resultado? ¿Cómo lo ves? Sí, creemos que sí, confiamos plenamente en él. ¿Cómo lo ven al equipo? Tiene que levantar, ¿no? Sí, el equipo sí, un poco, pero al zurdo yo lo veo bien. Si va a levantarlo él, le da un propio equipo. Sí, pero que lo ponga pabón. Que lo ponga pabón. Que lo ponga pabón. Gente de Casilda también le pide. De todas maneras, ganemos, empatemos, perdamos, siempre va a haber críticas, siempre. Una característica nuestra esa. Un saludo a toda la gente de Casilda, obviamente, que está viendo Canal 3. Sí, gracias a Casilda que nos ayudó. Déjenme mandarle un saludo a la peña de Casilda. Ahí está.